Eres un ser increíble, diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones, fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. ¡Gracias por ver el video! Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. ¡Gracias por ver el video! ¡No!